A ver, vamos a ver, joder, vamos a ver, nada, nada, tu no aceptes ayuda de nadie, uff. Empezamos a ponernos ek measuredos que vuelvan a su destino. De clue que mentira la아� stradamu? Еslegen de 71 mails. Ahora acayamos mejor. Dejadme. станé describing. Si tenemos que decidir quién es efectivo como esto, website243再geista mejor죠. De acuerdo. Me salva de nuevo? V sitzt de acuerdo entonces. Claro, tengo que ser yo. Hostia, ahora no te caigas, ¿eh? Si eso iba a decir, que alguien sujete por este lado. ¡No me jodas! ¿Que te hagas eso a ti mismo la próxima vez? Si. Nada, no me ayudéis, ¿eh? No me ayudéis Aquí el muñón Joder ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy! ¡Salta! ¡Hostias! ¡Uf! ¡Holy shit, man! ¿Estás bien? Se jodió Antes de tirar de la cuerda, igual Nada, que no hay manera ¡Holy shit! ¡El exito en aquí está cerrado! Pues no puedo salir, ¿no? Joder Joder Venga, preparaos Preparaos para ir corriendo a la mansión Si ahora apareciera Molly para echar un cable, estaría de puta madre Pero eso seguro que ya no vuelve La rubita Joder ¡Están llegando de este camino! ¡Tenidos de ellos! ¡Jesús! ¡Ahora vuelve aquí! Sí, claro De un salto, ¿no? A lo Michael Jordan Chet, y mancha Pfff Creo que tengo que correr No hay manera de volver Puedes hacerlo ¡No es tan lento! Tienes esto Tienes esto, matas Madre f***er. Buena desgraciada, amigo. Lo he tenido que hacer yo todo, tío. Al menos hemos limpiado la calle, claro. Pero, joder. Se han quedado ahí mirando, tío. Sin contemplaciones. Me cago en la puta. Y ya no está la barca, tú. Pero, bueno. Pero qué hijo de puta, ¿no? Son solo personas. Las personas que han estado tratando de situaciones malas, incluso más que nosotros. No es una maldita que ellos tuvieron que saltar en nosotros. No me da maldita si su deseo era una maldita roja. Cuando los encuentro, voy a romper sus huesos. No puedo creer que nos hicieron. Es maldita. Es realmente. Usan tu simpatía para los malditas, y nos golpean en la cara. No usan maldita. Hacen lo que nadie hubiera hecho. Están viviendo como huesos para siempre, y nos quedaron maldita. Eso es lo que. Dice que se siente maldita. Nos dejando y a Clementine detrás. ¡Nos hemos jodido! Omid, ¿puedes ir por la pinta y nos ayudarnos a ir al backar? No deberíamos estar fuera en la abierta. Sí. Esto no está sucediendo. Todo está tan maldita. Clementine todavía está ahí. Entonces, nos encontramos a Clementine y luego qué? Nos vamos a salir de las ciudades. Estoy terminada con las ciudades. Nos vamos a ir al país y nos vamos a ir a la pinta y nos vamos a ir. Sí, parece que es un buen idea para mí. No hay nadie te preguntó. No te preguntó. No te preguntó. No te quedas tan maldita conmigo, Ben. Chill. ¿Te recuerdas que tuvimos un barco? Un barco? No te preocupes. Chris está bien. El barco fue un sueño de la pinta. Nosotros todavía vamos a ir a la clima. Y luego nos vamos a ir de Savannah y rechicen nuestro plan. Rechicen? ¿Cómo se nos vamos a pensar por lo que... Eso es lo que estoy diciendo que nos vamos a hacer. Calma, ¿no? ¿Quién? Sí, calmate. Podemos hacer esto en la pinta. Ben, te juro. ¿Qué hacemos sin un barco? Vamos a la ciudad. Si, ya está. Por lo menos esta tiene... Está siendo responsable. Chill. Lee está llorando y no se sabe cuánto tiempo ha quedado. Clementine es... ¿Quién lo sabe? Y nos estamos robados de la única esperanza que hemos tenido. ¿Y? Entonces, Lee debería haber quedado tu asses en Crawford. Tenemos problemas suficiente. ¡Fuck tú, Kenny! ¡Cuidado, chicos! No, déjame. ¡Estoy Emmanuel! ¡Estoy, muy, muy, muy disculpada sobre Katja y Duck. ¡Estoy! Y sé que me he problemado. Pero deje de apuntarme y deje de deseo de ser muerto. ¡No! ¿Sabes cómo murieron? Has dicho adiós. Nunca conseguí ver a mi familia, a mis padres, a mi pequeña amistad. ¿Lo entiendes? Tu familia está desaparecida, pero al menos tuviste que perderla. Nunca lo conseguí a casa. Pueden ser vivos, o muertos, o caminos, o peor, y no lo sé. Así que déjame un descanso. Oh, Ben, estoy... ¡Oh, mierda! ¡A la casa! Y otra vez a la casa. No deberían ser capaz de entrar en el jardín, ¿verdad? Quizás no. Podemos asegurar este lugar. ¡Krista! ¡Vámonos en la habitación de la habitación! ¡Ceque las puertas! ¡Lo entiendo! ¡Kimi! ¡Se ve a las armas! ¡Ceque cualquier cosa que puedas encontrar! ¡Suscríbete! ¡Ven! ¡Vámonos! ¿Y lo haces? ¡Vámonos! ¡Omid! ¿Qué es? Que está acojonado. ¡Ostias, hijo de puta! ¡Se nos cuelan! ¡Se nos cuelan! ¡Se nos cuelan! ¡Para qué les mandamos a hacer cosas si al final... Ahí está. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vale. ¡Trinchando jamón! ¿Ahora qué? ¡Ceque listo para luchar! Oh, antes lo dices, antes lo dices, me gustó mis pelotas, eso es, hostia, esa era, se parecía a la del hospital Bueno, estamos jodidos, pero jodidos Esta imagen está de puta madre Todos defendiendo Joder, pues tenemos muchas balas, ¿no? Ahí está el primero ¿Y disparo yo o dispara uno de ellos? Arriba, ¿sí? Joder Joder, la pistola Qué mala suerte Oh, qué bien, ven Bueno, eso podría haber sido mejor ¿Todos bien? Lee todavía está llorando Shut up Ok, vamos a ir de aquí y seguir adelante Vamos a ir de aquí Chicos, sí, tenemos que seguir adelante ¿Crees que hay una posibilidad de obtener Clem y acercarnos a esos diablos No sé No sé Tal vez No, no tenemos que ir a la puerta de la puerta No alcaldes, no acceso a la puerta No alcaldes, no acceso a la puerta No alcaldes No alcaldes No alcaldes No alcaldes No alcaldes Dixon Kent III. Industrial... Mead. Krista. Just trying to lighten the fucking tone. We need solutions, not stupid jokes. I'm sorry. So, no ideas then? There's gotta be another way. Check the floor for any other access, a vent, anything. Or we wait for the house to clear out and stick to the high ground. Hey. You're not looking great. And you're warm. I'm okay. Don't... Please. 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 I'm okay. I'm where my parents... Oh no! What does that mean? She's at the hotel. Where our parents were staying. He hasn't moved her yet. Yeah. Yet. We need to start thinking about more than just Clementine when it comes to our... Urgency. What do you mean? How do we get out of here? That's the whole point. We don't know. Okay. Now your life depends on it. How do you get out of here? I don't know. I don't get it. I do. Stop it. We can't panic. Do you think that worked? I... I don't know. I hope so. I think we need to have an adult conversation about what happens if Lee takes another spill. And so she... Hey. Look. We could be looking at a Larry situation here. Who's Larry? It don't matter. He looks fine to me. I think it'd be best if we just worried about getting to Clem right now. We're not gonna do her any good if you've attacked us. That isn't gonna happen. How do you know that? Guys. I don't know what happened before Omid and I showed up. But we can cross this bridge when we get to it. Lee. I'm not advocating anything here. But how is this not a thing? We're all so worked up about Clementine that we're forgetting what the fuck happened to you. My arm is not the issue. I'm not the problem. The 500 walkers in the house. And no door in this room are the goddamn problem. Yeah. Maybe at the moment. But who's to say when it becomes an issue? At that point, there may not be any time left to deal with it. Man, you have a certain reason. You're gonna listen to me. We will get Clementine back. With or without you. Because I haven't given up everything to die because we were stupid. I'm sorry, okay? Fuck, we can't do this. We're gonna have to. You ruined that dude's face. Shut up, sweetie. Look. What's that? What's that? It's corroded to hell. What's on the other side of this wall? A 30-foot drop? No. This mansion butts up against the one next door. I'll be damned. We're not lifers on Alcatraz. This wall ain't shit. Is this really possible? Yeah, we can do this. Okay. We'll work in shifts. Omid, Krista, and I. Lee, you rest. We have to work fast. I wasn't going to hurt you. Sure, pal. I know. Well, at least we have a plan. I'm glad you told us when you got bitten. It would have been easy not to. Yeah. Well. You probably would have let you go alone if you hadn't told us. Which would have been a mistake. If I were you, I would have been scared shitless. I was. The fucking thing. It happened so fast. You ever almost hit someone in a crosswalk? Almost? His license was suspended. Twice. Jody. Heh heh. Wait. Thing was on me. Never saw it. Like someone in your blind spot. It's so weird. I keep doing a double take on your arm. I'm expecting it to be there. I'm hoping whatever's in their body is gone too. What do you think the odds are of that? I don't know. I know everyone's wondering. Even if it just slows down the process, I'd be happy. You don't mean that. So when we get this guy, what do you think? We figure out who he is. Why he's doing this. We can rescue Clem, but she won't be safe if this guy's not gonna stop. So, did your crew get into any shit before you met up with us? Is it possible to have survived and not gotten into some shit? And, you know, whatever happens to you... Seriously, can we not talk like that? The entire time we were at the hospital, I could sense you think you're as good as that. I was bitten, Krista. You cut it off. What good is it to plan around that world? What good is it for you to give up? I haven't given up. Oh, well, I'll leave her. These look weird. I want you guys to take her. Stop it. I'm serious. She'd be safe and relatively happy with you two. We're not doing this right now. Krista. Listen to him. It's what I want, okay? What about him? We, uh, got us a party. He's only a kid still. It's easy to forget that. He loses shit like that often? No. That was a first. It's good that he did. Kenny couldn't pull that shit on me. The kid killed his family. So there's been some tension there. Really? What happened? Kenny's son got bitten during the raid by some gang you've been with secretly helping. They used him. Kenny's wife died because of their son. Jesus. Well, seems like it got through to Kenny. Whatever that's good for. All right. I'm out of gas. You look good and rested. Sure. If you don't count an infected leg. You want me to do it? Nah, hon. You can hop in after me. Shouldn't be long now. It's good we're forced to take a breath. That, uh, feeling any better? Still feels pretty recently, Chop. So, I don't know, Kenny feels about as, uh, good as you'd expect. I mean, do you think it worked? Did it, did it help at all? I feel like a man who got bitten. So, take that for what it's worth. I still can't believe you went and got chomped. Just, fucking hell. At least he told us. Took some brass. I don't think I would have. I don't know how to answer that. I'm sorry. You've lost more than anyone. Well, as much as anyone. Lee's family's gone too. It'll be all right, Kev. Why are you acting like what's happened? It ain't happened. Anyway, I appreciate it from both of you. A lot of us have lost families. Maybe take it easy on him from here on out. I'm angry as hell. Not at him. Maybe. Maybe not. You hurt him outside. I did. I never really thought about it that way. A little bottle. A little bottle. It's all water under the bridge. All we can do is move forward. Well. Cheers. Ahora sí que bebo, macho. A tomar por culo. ¿Se la ha vaciado? Ah, no. Ah, por fin. Buah, estas conversaciones están muy bien. Oh, oh. ¿Han muerto juntos? ¿Se suicidaron? Tiene pinta, sí. Que cada uno saque sus propias conclusiones. Lo siento infelizante es no dar a la oportunidad a lo mejor. Es lo que Katia hizo. ¿Por qué? ¿Has hecho todo lo que pudiste? No, Lee. Ella me dejó, mi hija, la gente que nos preocupó. Me lo perdí, pero no lo hace nada más mal. No solo terminas, porque es difícil. No lo sacas, y ayudas a las personas que te preocupes. Así que vamos a descubrir un camino de aquí y obtenemos esa pequeña chica. Deberíamos ir. Sí. Tenemos al menos una foto. No se movió. Vamos a cerrar la sala antes de avanzar. Lee, descubra dónde estamos.